La roca de mi vida Pasión emana acción Entonces les conté como la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y le relaté lo que el Rey me había dicho Al oír esto, exclamaron ¡Manos a la obra! Y unieron la acción a la palabra Nehemiah 2.18 La pasión es algo que motiva al ser humano a servir por una causa Vivir la vida con pasión nos lleva a sentir su plenitud Las personas que se apasionan por servir a otros en alguna causa por lo regular encuentran un gran propósito en sus vidas Todos fuimos creados para llevar a cabo una tarea Es el sentir de una pasión que nos conduce a lograr este divino destino Por ejemplo, en tiempos remotos durante el poderoso imperio de Babilonia se encontraba un judío llamado Nehemiah sirviendo en la corte del Rey como copero Este gran hombre se enteró de su gente en Jerusalén que estaba agobiada por el trato recibido de otros grupos étnicos en la región Su ciudad estaba en ruinas, el muro estaba caído y sus puertas quemadas Nehemiah al escuchar el reporte de su gente se apasionó por hacer algo al respecto Él se dolió por la situación, lloró, ayunó y buscó a Dios por el pecado de su pueblo y luego pensó en un plan para resolver la patética situación Sin embargo, la oportunidad se le presentó cuando el Rey vio la tristeza en el rostro de Nehemiah y le preguntó el origen de esta Después de abrir su corazón con el pagano Rey Nehemiah se encontró favor con él e inmediatamente diseñó un plan de acción Él tenía tres pasiones concretas Su gente, la ciudad de la origen de su gente y un plan para lograr reconstruir los muros de esta ciudad Este hombre logró en un tiempo récord de 52 días terminar la obra aún enfrentando todo tiempo de adversidad La pasión en acción tiene grandes resultados y logros ¿Cuál es tu pasión? ¿Has visto alguna situación que te llama la atención para hacer algo al respecto? Sentir compasión por alguien y hacer nada al respecto no tiene frutos ni logros Algo tiene que surgir para hacer la diferencia Pensar que otros están más calificados para intervenir mientras que tú observas desde lejos es un desperdicio de tiempo que adormece tu conciencia Si algo te parece injusto, no te quedes cruzado de brazos Pide a Dios cómo tú puedes ser parte de la solución Tú puedes marcar la diferencia para otros Dios te da los recursos necesarios para llevar a cabo un cambio favorable en otros Dios te equipa y favorece a los que llama Un destino favorable te espera Permita que la voz de Dios toque tu corazón y empiece a hacer algo para la gloria de Dios Recuerde que hay personas y lugares que están esperando porque tu pasión lleve a la acción No te vas a decir que no te выходan de la gloria de Dios No te vas a decir que no te vas a decir que no te va a decir que no te va a decir que no te va a decir que no lo haces